Si voy a hablar de el teatro, me toca siempre mencionar la Sociedad de Mejoras Públicas, que la Sociedad de Mejoras Públicas fue la que se encargó de la construcción del teatro. El teatro se construyó por manos de don Lázaro Ramírez y era donde hoy está el comando municipal. Allí se traían películas para entretenimiento del pueblo y con lo recolectado de estos dineros se embellecía este parque de la Unión, se daba mantenimiento a las películas, se mantenían las calles del pueblo muy aseadas. Bueno, en el teatro, aparte de las películas que se traían de Pelmes y Cineco, Pelmes, películas mexicanas, Cineco, Cine Colombia, entonces esas películas se anunciaban por medio de un altoparlante que había en la esquina de la alcaldía. Ese altoparlante era tan potente que desde la vereda Las Acacias se escuchaba la programación de la semana y los anuncios que daban por algún evento del pueblo también lo anunciaban por ese altoparlante. Así funcionó mucho tiempo el teatro, traían también artistas como el dueto de antaño, el guay María Chi Guadalajara, el alba del castillo, a don Lucho Ramírez, a los tres del Ecuador, varios artistas llegaron a venir, también hubo peñas culturales ahí. Ya luego con el tiempo, como era un terreno del municipio, lo pidieron porque lo requerían para otros menesteres. Fue cuando la Sociedad de Mejoras Públicas compró un terreno en la carrera 9 entre la calle 12 y 13. Ahí se construyó el Club Real Unión. Ya estando el Club Real Unión, había un terreno bastante grande en el fondo y se decidió construir el teatro, el nuevo teatro. En ese teatro trabajó don Joaquín Quintero, don Tomás Ramírez, Roberto Giraldo Padre, Roberto Giraldo Hijo y Luis Eduardo Giraldo. Ese teatro se construyó con ayudas que se conseguían por medio de los políticos, entre ellos el doctor Luis Alfredo Ramos, que fue muy generoso con el municipio de La Unión. También con el senador William Jaramillo, que también se conseguía los auxilios. Hacíamos bailes para recolectar dineros. Ya construido el club, hacíamos bailes de candidatas de las fiestas de la papa para recolectar fondos para la construcción del nuevo teatro. Ese nuevo teatro duró muchos años la construcción porque era muy costosa y los fondos eran pocos. A mi persona le tocó ser la tesorera de la Sociedad de Moras Públicas mientras la construcción del teatro. Ya cuando me fui hacia Medellín, me tocó entregar la tesorería y no se había acabado de terminar las escalas. Faltaban las escalas y el escenario y ya la silletería. Luego, con auxilios también y con dinero recolectados por las películas, se terminó el teatro y que hoy es un teatro para 600 personas sentadas. Ha habido muchos espectáculos ahí. De vez en cuando se proyectan películas, pero muy de vez en cuando. Más bien son actos cívicos, actos culturales. Vienen bala, banda sinfónica. Traen artistas. Bueno, ahí tenemos un teatro maravilloso.